¡Hola! ¿Qué tal? Soy Juanito Libritos. Mirad, el otro día leí un tuit que me pareció súper interesante, lo que pasa es que no lo puedo buscar porque no he sido capaz de encontrarlo, además no me acuerdo si estaba en inglés o en español, pero bueno, os lo resumo. En este tuit una chica decía que le parecía que justo el verano, al ser la época, digamos, en la que más tiempo libre tenía, era el momento en el que podía permitirse leer libros más gruesos o libros más complejos o libros más profundos y que para ella era el verano la mejor época para estos libros, digamos que a lo mejor durante el resto del año, el resto del curso iba a decir, el resto del año, te suponen más dificultad o te dan un poco de pereza o lo que sea. Otra le contestaba que para ella al contrario, que para ella durante el invierno podía leer libros muy sesudos y que sin embargo durante el verano prefería leer libros más ligeros, estar en la piscina o estar en la playa y tener acceso a historias más sencillas, a historias más ligeras o libros más cortitos y tal. Y me pareció un debate interesante, claro, porque aparte, no sé, se daba por hecho de alguna forma que los libros de invierno iban a ser de mejor calidad que los libros de verano por hacer una división, ¿no? Ya sabéis, ¿no? Es que de todas formas hay una especie de idea preconcebida que los libros más ligeros son menos buenos. Y yo creo que hay libros ligeros que son buenísimos dentro de su género. No sé si me estoy explicando. Pero bueno, esto me sirvió para hacer una selección de 20 libros que transcurren en verano y que yo considero que son, pues, libros muy buenos, muy interesantes, muy bonitos. Y que a mí me da un poco igual esto de que sean libros más ligeros o más profundos, porque yo es que no elijo mis lecturas siguiendo esta idea, sino simplemente cuando acabo el anterior libro, pues veo cuál es el siguiente que me apetece leer de entre la pila de libros pendientes que tengo, ¿no? Entonces, decidí hacer una lista de 20 libros que transcurren en verano y hacer un vídeo sobre ello porque pensé que igual os parecía interesante. Así que aquí estamos. Voy a intentar ser lo más breve posible dentro de mis escasas posibilidades. Aunque sí que es cierto que hay libros que a lo mejor me leí hace 10 años y que, por lo tanto, no puedo hablar de ellos mucho, sino una cosita muy escueta. Antes de empezar con esta lista de 20 libros veraniegos, os recuerdo que para estar al día de lo que subo al canal tenéis que suscribiros dándole al botoncito de suscribir y a la campanita y que podéis verme, además de aquí, en Instagram y en el resto de redes sociales, últimamente también podéis verme en Evox y en Spotify. Así que no tenéis excusa porque podéis verme en todos los formatos posibles actuales. Mirad, el primer libro veraniego del que os quería hablar hoy es un libro que leí hace unos días y que es una novedad editorial de Barrett y se llama Soy. Es de dos autoras argentinas, Florencia del Campo y María Luque. Lo estoy leyendo aquí en la... o sea, es que tengo aquí las portadas en la tablet que, mira, la verdad es que me compré esto, un dinero tirado a la basura porque yo este aparato no lo uso para nada. Pero bueno, así que voy a darle salida. Como decía, son dos autoras argentinas, Florencia del Campo y María Luque, una se encarga del texto y la otra de las ilustraciones. Y cuenta esta novela, es una novela juvenil, que cuenta el verano de una chica que vive en España pero que es de origen argentino en el que termina el instituto y tiene que decidir qué hacer con su vida. Entonces, se presentan muchos temas muy interesantes relacionados, por ejemplo, con la salud mental, representadas con las dificultades económicas que pueden tener muchísimas familias en nuestro país y esa especie de presión que se tiene en ese momento vital y ese precipicio ante el que te sientes. Sabes que empieza tu vida adulta en ese momento pero no sabes a qué te vas a poder dedicar o cómo vas a ganarte la vida. Entonces, me pareció súper interesante y me pareció una novela juvenil muy real. Es decir, una novela juvenil en la que los protagonistas, las protagonistas en este caso, son gente joven, gente muy joven, verosímil, que habla como la gente de hoy en día, que siente que vive y que proyecta como la gente de hoy en día. Así que me pareció una lectura súper chula y la verdad es que los recomiendo un montón. Libro 2. El talento de Mr. Ripley. El talento de Mr. Ripley es como una novela que yo leería todos los veranos porque me encanta. Y fijaos que yo no soy de este género, ¿no? Es un género un poco como de... Tiene cierta intriga, cierto thriller, cierta novela negra, podríamos decirlo. Tiene un montón de elementos así como muy estilizados, ¿no? El hijo de una familia muy adinerada de Estados Unidos, que es como un Don Juan y un Viva la Virgen. Se pasa los veranos en Italia. Y hay un chico que sale de la nada, que tiene mucha ansia, está como... Es un tigre hambriento de fama y fortuna, como en Paris Hilton, My New Best Friend Forever. Es un tigre hambriento. Y ahí se establece entre ellos una relación muy atípica que para mí es de las novelas más homoeróticas que se han escrito jamás. La película también está muy bien, por cierto, y creo que está el casting magníficamente hecho con Matt Damon y con este muchacho que es inglés que después ha hecho lo de... que ha hecho de papa y que siempre se me olvida el nombre. Que es guapísimo, carita de medalla. Y es que ha envejecido muy bien, por cierto. Bueno, vosotros sabéis quién os estoy diciendo. En fin, el libro es una maravilla muy intrigante muy sexy y... ¿Pornográfico? No, no. Pornográfico no. Cualquier cosa es pornográfica si tienes la imaginación suficiente. También te digo, ¿eh? Pero no, pornográfico no es. Es sexy. Pero yo lo recomiendo un montón y a mí me gusta muchísimo. Además, el primer año que lo leí, la primera vez que lo leí, estaba yo trabajando de socorrista y me parecía como, no sé, como súper guay leer ese libro durante el verano porque es un libro estrictamente veraniego. También he visto una película francesa que se hizo en los años 70 con... Ay, con este hombre tan guapo que a mí me gusta también muchísimo cuando era joven. Es que me sale... Ay, no, no, no. Bueno, se ha mayo el nombre ahora mismo, perdonadme. Pero que se llama A Pleno Sol. La podéis buscar. Seguro que está en Filming o algo así que también es un peliculón. Pero tanto la antigua como la nueva son dos peliculones. Pero si podéis, leed la novela porque es maravillosa. Súper intrigante y súper sexy. Seguimos. Mirad, esta la he leído... La leí el año pasado, si no me equivoco. El hombre de hojalata de Sarah Whitman está editada por Dos Bigotes y cuenta una historia de un triángulo amoroso en Inglaterra y fijaos, no sería típicamente un libro veraniego como tal, pero la parte de este libro que a mí más me gusta transcurre en verano y son unos capítulos preciosos de un viaje de dos chicos ingleses que se van a pasar el verano a Italia y bueno, pues allí aprenden de la vida y del mundo y del saber vivir y la verdad es que es una novela preciosa que a mí me gustó un montón. Es durilla, pero cuento una historia preciosa y creo que debería ser mucho más conocida de lo que es El hombre de hojalata de Sarah Whitman. El cuarto libro es un clasicazo, es un clasicazo que a mí es que me enamoró en cuanto lo leí. Estoy muy contento con la lista porque tengo novedades editoriales, libros más antiguos, tengo novela de suspense, tengo cómic, tengo poesía, tengo de todo. Bueno, pues este libro es de Miguel de Libes y se llama El camino y es uno de los libros más tiernos y más bonitos que yo he leído en mi vida. Cuenta la historia de un niño de pueblo que está viviendo su último verano como niño de pueblo porque en septiembre se va a ir a la ciudad a estudiar en el instituto. Entonces, es este último verano de la infancia, es su relación con dos amiguitos suyos del pueblo y es una visión de la España franquista y a la vez de la España rural y a la vez de este momento vital tan interesante y tan importante. Es una preciosidad de libro y de verdad yo se lo recomiendo a todo el mundo. ¿Sabéis lo que pasa con muchos nombres digamos de la literatura española que suenan como digamos a nombres de otra época? Es que por lo menos a mí a veces a priori siempre me dan pereza, ¿no? Pero a menudo cuando descubro a estos autores del siglo XX español por ejemplo descubro maravillas y este fue uno de los primeros que me leí de Miguel de Libes y ya me he leído como cuatro si no me equivoco. Así que recomiendo mucho a de Libes y especialmente recomiendo El Camino que es como la novela Coming of Age de la literatura española que a mí más me ha gustado de las que he leído. Y hablando de novela Coming of Age este libro ya he hablado aquí anteriormente en el canal pero vuelvo a hablar de él porque me gustó muchísimo se llama Algún día este dolor te será útil y cuenta el verano en Nueva York de un chico que como algunos de los protagonistas de las novelas anteriores que os he hablado también está en ese verano en el que tiene que decidir su futuro en septiembre él debería entrar a la universidad pero ha decidido que no por una serie de movidas que él tiene en su cabeza nos habla del mundo del arte en el Nueva York actual nos habla de relaciones entre padres e hijos nos habla de relaciones entre este chico y su abuela que es un personaje importante de este libro nos habla del descubrir de la sexualidad y de muchas cosas preciosas y Nueva York aunque sea muy típico como marco para una novela es una cosa que a mí siempre me encanta a mí siempre me encanta no sé por qué pero a menudo este marco idílico de la Nueva York soñada le da un punto chiclit a las novelas pero a mí no me importa a mí me encanta y yo soy enamorado de esa ciudad seguimos y este libro no tiene nada que ver con todo lo que he comentado anteriormente se llama hace 40 años es de María Van Rieselberger y es una novelita corta de Esrata Naturae que tiene pues no sé 4 o 5 años quizás y que habla de un verano que no tiene nada que ver con las novelas que he hablado hasta ahora es una señora que cuenta ya teniendo cierta edad un verano que le cambió su vida cuando hace 40 años en ese verano tuvo un idilio siendo ella casada con un hombre casado en unas vacaciones idílicas de estos veranos centroeuropeos en el mar del norte es una novela cargada de melancolía porque claro es todo el rato esta mujer recordando este verano de hace 40 años pero a mí me gustó muchísimo porque claro es interesante pensar que el concepto de verano tiene mucho que ver con la geografía y el verano en el mar del norte no es lo mismo que el verano en los mares del sur y me gustó mucho este descolocarte y este hablarte de un verano tan diferente al nuestro y de una época claro que no tiene nada que ver con la nuestra porque si no recuerdo mal este idilio era como muy a principios del siglo XX el libro es una cosa muy melancólica y muy bien escrita son unas 90 o 100 páginas y me gustó muchísimo leerlo en su momento seguimos y mirad yo sabéis que tengo una debilidad absoluta por Truman Capote y que yo de Capote he leído hasta los post-its que dejó en su nevera vaya tiene una novelita que no es nada famosa por razones lógicas se llama Crucero de verano y fijaos es un manuscrito en el que él estuvo trabajando a lo largo de su vida intermitentemente lo empezaba lo dejaba y nunca le terminó de dar una versión final él que publicaba como churro todo lo que le salía de la pluma pues por alguna razón imagino que porque no le terminaba de convencer nunca publicó en vida este libro pero lo dejó abandonado en unas cajas suyas de posesiones en el apartamento y cuando murió algunas de estas posesiones fueron a parar a distintos coleccionistas y tal y en una de esas cajas que se abrió en 2003 se encontró este manuscrito crucero de verano y aunque no es una obra digamos culminada y perfecta a mí me gustó muchísimo porque es un capote que no había visto mucho dentro de de su obra ¿no? estilísticamente y temáticamente es bastante diferente a la mayoría de las cosas del resto de las cosas de capote a mí me gustó un montón mirad cuenta la historia de una chica adinerada de Nueva York en los años 60 que convence a sus padres para que estos se vayan de crucero y la dejen a ella sola en la ciudad ¿no? a ella le apetecía tener esa experiencia de vivir de forma más o menos autónoma por una vez lejos digamos del yugo paterno y lo que pasó fue que se enamora de un chico que trabaja en un parking que además de ser judío es pobre entonces es este choque de clase este choque religioso y ahí está la historia pues de este tira y afloja de este idilio veraniego que la verdad es que a mí me gustó muchísimo lo podéis encontrar en Anagrama que ya sabéis que Anagrama ha publicado todo Capote y más y a mí me gustó mucho que no es la mejor novela de Capote no que es maravillosa sí este este libro del que voy a hablar ahora es una rareza es una rareza se llama Que empiece la fiesta y es de Niccolo Amaniti que es un autor italiano cuenta una historia loca loquísima es algo yo nunca he leído una cosa así cuenta la historia de una gran fiesta que se hace en una villa romana para conmemorar un asunto y entonces en esta gigantesca fiesta de gente rica de la florinata de la Italia del momento de ricos herederos de príncipes extranjeros y tal pues en esta fiesta que de repente se va de las manos empiezan a aparecer a suceder mejor dicho cosas rarísimas hay una especie de safari que se va de las manos interviene una secta muy particular y bueno pues una novela muy loca muy original que a mí me gustó muchísimo y que ojalá que algún día se lleve al cine porque le veo muchas posibilidades cinematográficas también está en anagrama y que empiece la fiesta es como se llama seguimos mirad también tengo he traído algo de literatura juvenil yo tuve una época en la época de los juegos del hombre en esa época estoy todavía amiga en la época de los juegos del hambre en la época de uff pues un montón de novelas las tengo las tengo ahí todas en la época de crepúsculo en la época de la quinta ola bueno pues hubo una novela italiana o italiana australiana que a mí me encantó se llama mañana cuando la guerra empiece y tiene este puntito de novela juvenil posapocalíptica o distópica que se enmarca dentro de de este rollo la huésped ¿no? cuenta la historia de un grupo de amigos australianos yo que sé de 18 o 20 años que se van de acampada a unos lagos que hay a las afueras de su ciudad y que bueno pues cuando llevan allí algunas noches empiezan a haber mucho movimiento de aviones y ahora resulta que cuando ya se terminan los días que ellos iban a estar de acampada en mitad del campo cuando vuelven a su ciudad ven que ha sucedido algo raro y resulta que es que Japón ha invadido a Australia y ellos no se habían enterado de nada entonces de repente ven como sus padres como su familia como todo su pueblo está como en campos de concentración y ellos con otros supervivientes que no han sido atrapados se organizan a modo de guerrilla para intentar boicotear esta invasión para intentar rescatar a sus seres queridos etcétera etcétera a mí en su momento me apasionó lo que pasa que sí que es cierto que es una trilogía y yo me quedé en el primero porque me pasó lo que a veces pasa con las trilogías que lees el primero en el momento y cuando llega el segundo a España han pasado a lo mejor dos o tres años y tú ya estás a otra cosa y has cambiado el chip completamente y a mí probablemente se me pasó esa época cuando salió el segundo y ya no le presté más atención pero quizá este sea un buen momento para que gente que está interesada en este subgénero lo pueda descubrir y lo pueda disfrutar son tres tomos el autor se llama John Marsden James Marsden John Marsden y es de Molino si no me equivoco Editorial Molino si no me equivoco vaya que me puedo equivocar pero vaya miradlo es mañana cuando la guerra empiece si estáis interesados en este género grupo de amigos liderado por una chica poderosa en un mundo distópico pero cercano os puede encantar y seguimos es que no solo traía variedad de temas y de géneros sino que es que traigo no uno dos premios Nobel no uno dos es decir menuda lista de gloria bendita nada más este libro es una maravilla se llama Las Abuelas y es de la premio Nobel Doris Lessing cuenta una historia súper particular son dos amigas que están muy unidas entre sí que por una serie de circunstancias deciden cuidar criar a sus dos hijos varones ambas dos por su cuenta en un estado como semisalvaje y apartado del resto de la sociedad y de la humanidad van pasando los años atención que esto que voy a contar es fuerte van pasando los años y estas dos madres que tenían un hijo cada una esto no es spoiler esto viene en la portada vaya una se lía con el hijo de su amiga y la otra se lía con el hijo de su amiga es decir dos madres con dos hijos pues hacen así y bueno pues es una historia de mujeres maduras con cierta edad con chicos jóvenes está contada magistralmente y se llevó al cine se llevó al cine con una película de esta muchacha australiana que hizo la película de The Lady Di que me parece que es la misma que sale en la película de lo imposible la película se llama no me acuerdo como se llama la película si os interesa saberlo después lo pongo en los comentarios en la portada salen ellas dos como en una piscina con los muchachos como en un palé flotando bueno no lo sé en cualquier caso que el libro es una maravilla que es también súper veraniego y que es un tema del que se suele hablar muy poco en literatura y hablando de literatura que cuenta historias peculiares mirad Eduardo Mendicuti a mí es un autor cuyos libros o me encantan o me horrorizan no tiene un término medio es decir cuando escribe cierto tipo de literatura me fascina cuando escribe otro tipo de libros no me gusta nada pero El Palomo Cojo creo que es una obra maestra y creo que es si no su mejor obra una de sus dos mejores obras cuenta una historia de un niño un niño de ciudad que por una serie de motivos va a pasar el verano en un cortijo de su familia en la Sierra de Cádiz y entonces bueno pues en ese verano que él va a pasar con unos familiares a los que no conoce mucho pues bueno pues suceden muchísimas cosas él descubre muchísimas cosas y sobre todo pues de lo que te está hablando es de cómo este chico despierta a otras realidades y de cómo este chico se relaciona con distintos miembros de su familia que es gente como muy muy artística y muy diferente al mundo en el que él había estado hasta ese momento a mí me gustó muchísimo la la adaptación al cine también es una maravilla me encanta este concepto de el verano andaluz el verano en la Andalucía profunda creo que lo refleja muy bien además sale María Barranco sale Carmen Maura sale Paco Raval si no recuerdo mal y el que hace de niño chico es mam Miguel Ángel Muñoz sí Miguel Ángel Muñoz Miguel Ángel Muñoz mam Miguel Ángel Muñoz hace yo creo que fue el primer papel que el chiquillo tuvo en el cine es una película preciosa yo la recomiendo un montón y el libro es magistral así que estoy seguro de que muchos de los que me estáis viendo lo habéis visto y lo habéis leído mirad yo desde muy pequeño estoy como muy obsesionado con el concepto isla es algo que yo creo no sé si de antes pero cuando empezó este momento obsesivo creo que fue a partir de que me leyese Robinson Crusoe siendo muy 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 jovencillo y este concepto isla es algo que me fascina geográficamente antropológicamente y en todos los sentidos pues hay un libro que es maravilloso para los amantes del concepto isla que se llama Atlas de Islas Remotas la autora es Judith Shalansky y es de de Nórdica o Capitán Swing creo que lo hicieron como en coedición son es como una especie de catálogo en el que te cuenta curiosidades desde un sentido biológico desde un sentido geológico desde un sentido histórico desde un sentido humano de islas que hay en distintos puntos del mundo que tienen algunas peculiaridades esto creo que es algo que de repente se ha puesto un poco de moda y que he visto como muchos hilos de Twitter hablando de curiosidades de islas del mundo bueno pues este libro es una joya se disfruta un montón se aprende un montón y es muy bonito es un libro muy bien hecho es un libro que está editado preciosamente es un libro muy disfrutable si os gusta este tema no os lo perdáis porque os va a encantar y quería traer algo de cómic y el cómic más veraniego que se me vino a la cabeza cuando estaba haciendo esta lista es un cómic italiano de un autor que se llama Alfred o Alfred que en España lo publicó Salamandra y cuyo título es Come Prima ¿vale? Come Prima como la canción Come Prima cuenta la historia de dos hermanos que en el aniversario de la muerte de su padre recorren hacen un viaje de vuelta a casa en coche en Italia en verano entonces en esta especie de road trip se liman asperezas se limpian trapos sucios y bueno pues habla de relaciones familiares habla de nostalgia de recuerdos y habla de Italia en verano habla de un viaje en coche son todos conceptos que a mí me gustan muchísimo lo recomiendo un montón es no sé si de 2015 de 2016 y seguro que os va a gustar y quería traer también otro clásico de la literatura que ya que estamos hablando digamos de muchas formas de vivir el verano esta novela que es magnífica es del premio Nobel Thomas Mann y la novela es La muerte en Venecia habla de un verano que no tiene nada que ver con los veranos hermosos románticos bellos de los que hemos hablado en la mayoría de los libros anteriores no habla de un verano enfermizo siniestro oscuro obsesivo en el que pues en la Venecia de principios de siglo si no me equivoco un conde con muchos problemas de salud va a pasar las vacaciones de verano en el Lido en una zona de playa de allí y se obsesiona con el hijo de una familia polaca que se hospeda en el hotel entonces es la historia de una obsesión es la historia de una enfermedad es la historia enfermiza de de la fijación de este hombre por este chaval el libro bueno pues moralmente todos sabemos lo que es pero literariamente es maravilloso y yo lo recomiendo mucho a lectores adultos que puedan disfrutar de una literatura bien bien hecha o sea que no sé premio Nobel no lo digo yo lo dice la academia y quiero hablar también de un libro que a mí me encanta me he dado cuenta mientras estoy hablando de que muchos de los libros de los que he nombrado en este en este vídeo tienen adaptaciones cinematográficas y me parece muy guay porque es que claro o sea el concepto el verano da mucho de sí y es muy visual y es muy artístico y creo que que es muy llamativo en todas las artes y creo que por eso hay tantas adaptaciones cinematográficas de novelas entre comillas veraniegas esta novela es de Cheryl Strait que es un nombre que ya se puso a sí misma y es una novela que estoy seguro de que muchos habréis leído que se llama Salvaje es una historia autobiográfica de una mujer estadounidense que tenía un montón de problemas de dificultades en su vida y que decide que igual una buena forma de empezar de cero de ponerse las pilas de descubrirse a sí misma es hacer una ruta que se llama el sendero del pacífico que va desde la frontera con México hasta la frontera con Canadá son un porrón de kilómetros atravesando paisajes campestres paisajes de parques nacionales de parques naturales y bueno pues es una novela preciosa porque ella va mezclando digamos la narración de su camino con la narración de todas las cosas que le llevaron a estar y a sentirse como se siente en el momento es un libro duro y es un libro muy sensorial porque tú estás sintiendo todo el rato el calor al atravesar del desierto estás sintiendo todo el rato el peso de la mochila estás sintiendo todo el rato el dolor de las botas creo que está escrito magistralmente y a mí me gustó un montón y la adaptación cinematográfica es maravillosa es maravillosa porque la protagoniza es Reese Witherspoon que todo lo que hace lo hace bien en la vida eso es así es una persona superior a nosotros y ya está además yo tengo la teoría secreta de que bueno no es secreta y probablemente sea cierta vaya al contrario que la mayoría de mis teorías yo tengo la teoría de que de que Reese Witherspoon es una gran lectora y que eso ha hecho que ella se haya involucrado en proyectos de libros que yo estoy seguro que a ella le han gustado mucho como por ejemplo Salvaje o como por ejemplo Big Little Lies o como por ejemplo una serie que estoy viendo ahora que me voy por la mitad me falta cuatro capítulos si no me equivoco que se llama Little Fires Everywhere que me está encantando y que no me no me digáis nada por favor que no quiero saber cómo termina pero hay un una tipología de personaje que a mí me da la sensación que que a ella se le da muy bien interpretarlo a Reese Witherspoon y que de alguna forma le ha animado a decir wow este libro me ha encantado quiero llevarlo a la pantalla y quiero ser yo la protagonista entonces no sé yo es que le tengo mucho cariño a Reese Witherspoon no puedo ser objetivo porque desde una rubia muy legal para adelante todo lo que ha hecho gloria bendita nos queda ya muy poquito quería traer también porque además me pasa mucho que a menudo la gente me dice oye Juan no sé qué es que me gustaría aficionarme a la poesía pero no sé por dónde empezar no sé qué me puede gustar bueno pues yo o sea esto esto no es una cosa mía yo creo que es universal el autor que a mí más me ha conquistado junto a Lorca en poemas es Cavafis entonces yo siempre que puedo recomiendo a Cavafis Cavafis de las cosas que yo he leído el libro que más me ha gustado ha sido El resplandor del deseo El resplandor del deseo recopila poemas que hablan del Mediterráneo que hablan de mitología que hablan de amor de desamor y bueno pues son unos poemas hermosísimos creo que son unos poemas a los que se puede acceder fácilmente es decir que no son demasiado crípticos ni demasiado complejos y yo creo que es uno de mis poetas favoritos y este libro es una maravilla que yo recomiendo un montón Hay otros que me gustan muchísimo Jaime Gil de Viedman Luis Antonio de Villena Alberto de Cuenca José Alberto Cuenca de Cuenca ya sabéis quién os digo pero este tío es que me encanta me encanta por los temas que toca y por cómo escribe aparte ya sabéis mi fascinación por el mundo greco-latino y a este libro le tengo especial cariño porque me lo leí estando de viaje por Creta así que claro es que son un cúmulo de recuerdos hermosos que es que sacan lo mejor de mí así que si queréis iniciaros en poesía y no sabéis cómo pues yo es un consejo que os doy que le deis chance a Constantino Cavafis seguimos que ya queda muy poquito con esta novela que se llama Agua Salada del autor Charles Simons y que está publicado también por Esrata Naturai cuenta una historia es un libro creo que es de los 90 pero cuenta una historia de los años 60 en la que en un verano en una costa paradisiaca estadounidense estas típicas escenas en las que por ejemplo los Hamptons vemos como mansiones en trozos de playa que están todavía muy vírgenes y tal bueno pues es una historia familiar que transcurre en un entorno como este una familia el padre la madre y el hijo adolescente se van a pasar el verano a una de estas casas en la playa aunque el padre va y viene al trabajo en Nueva York si no me equivoco bueno pues justo en la casa de al lado ese verano por primera vez se mudan una madre y una hija entonces esa madre y esa hija se entremezclan mucho con esta familia protagonista y de esos entremezclarse surgen muchas cosas muchas cosas que se ven a simple vista y otras cosas que no se ven tan fácilmente ¿no? es que hay algo como la primera frase de este libro dice algo así como en el verano de 1960 yo me enamoré y mi padre se ahogó entonces ya te está diciendo cómo termina ese verano pero hasta que se llega a ese punto han pasado millones de cosas a mí es un libro que me conquistó además me lo leí en verano la portada me parece de las cosas más bonitas que yo he visto editada en los últimos años y lo recomiendo un montón si os gustan las historias enrevesadas de sentimientos con un plot twist no os lo perdáis mirad este libro del que voy a hablar ahora es una maravilla porque es un documento histórico un documento histórico del feminismo diría yo se llama La vuelta al mundo en 72 días y es de Nelly Bly Nelly Bly era una periodista neoyorquina de finales del siglo XIX que se hizo famosa porque sus reportajes eran en mucha profundidad y en primera persona ella era como 21 días con Samantha haciendo no sé qué pues ella hacía lo mismo pero con los problemas que había en la época tiene un reportaje muy famoso con respecto a un centro de salud mental del Nueva York de la época que sirvió para que se empezase a entender lo que antes eran los manicomios de otra forma y se empezasen a entender como centros de salud y no como centros de internamiento pero ese reportaje también sale en este libro pero digamos el que ocupa más páginas el que ocupa también la portada y el título es la narración de su vuelta al mundo ella hizo una vuelta al mundo saliendo desde Nueva York volviendo a Nueva York lo consiguió hacer en 72 días y lo que nos va contando pues es su periplo alrededor del mundo es un documento muy interesante en un sentido antropológico porque te está hablando de cómo es ella viajar siendo mujer qué es lo que lleva en su maleta cómo le tratan en los distintos países según la cultura de ese país qué tipo de medios de transporte usa cómo es la forma de vida de los sitios que visita etcétera es un documento maravilloso interesantísimo que yo lo recomiendo un montón y si hablamos de un verano bonito si hablamos de un verano inolvidable casi ningún verano es tan perfecto como el verano de la familia Durrell este libro que se llama Mi familia y otros animales cuenta la historia de una familia inglesa venida a menos por una serie de motivos que se da cuenta de que su dinero le va a ser mucho más productivo en una isla griega que en Inglaterra así que cogen todos los bártulos se buscan una casita y se mudan allí la madre con sus hijos esta historia está contada desde el punto de vista de uno de los niños que tiene como muchísimos intereses científicos botánicos zoológicos etcétera y analiza la fauna de la isla griega y a los habitantes de la isla griega pero también analiza a su madre y a sus hermanos y a las personas que se van uniendo a esa familia es una novela tiernísima es una novela encantadora es una novela muy divertida y yo el verano que la leí la disfruté un montón además vuelve a salir Grecia perdonad sé que soy muy pesado con este tema pero en fin cada uno pues con sus obsesiones y por último la que quería recomendar en último lugar no por nada sino porque así ha surgido es una novela de un género que yo no suelo leer mucho que es podríamos definir como chiclit que se llama Les Les cuenta la historia de un un escritor neoyorquino en horas bajas en un momento difícil de su vida que se entera de que el ex que más importante ha sido para él se va a casar así que decide que para tener la excusa para no ir a la boda va a entrelazar distintos compromisos profesionales que tenía que le habían surgido alrededor del mundo y los va a entrelazar para pasar un tiempo fuera de Nueva York para desconectar para visitar viejas amistades para bueno tener hacer unos compromisos laborales que tenía desde hacía tiempo y así despejarse y no estar en la ciudad mientras su ex está preparando su boda con otro es un libro chic es un libro tiernísimo es un libro no sé es como ver como ver una peli de sexo Nueva York o una cosa así porque está salpicado de anécdotas picantes está salpicado de anécdotas románticas siempre en lugares como muy lujosos y muy sexys y muy sofisticados y yo cuando lo leí es que me encantó así que es que es un libro que siempre recomiendo muchísimo y hasta aquí ha llegado la cosa han sido 20 libros yo quería que fuese una cosa ligerita pero me temía que no iba a ser capaz de serlo y efectivamente como algunas veces tenía razón sé que muchos de vosotros habréis leído uno o varios de estos libros que he citado aquí sobre todo por ejemplo libros como mi familia y otros animales tienen legiones de fans y me encantaría saber para los que hayáis llegado hasta aquí que mucho es cuáles de estos libros habéis leído y cuál es vuestra opinión sobre esas lecturas ya sabéis que me encanta interactuar en los comentarios y que estoy siempre encantado de recibir comentarios por la vía que sea así que no os cortéis nada más espero que estéis teniendo que estáis que estáis espero que estéis teniendo un verano estupendo y que y que lo paséis muy bien os mando muchos besos cuidaos mucho poneos la mascarilla por favor y nos vemos la semana que viene chau chau chau